y yo me siento bien feliz oiga me siento bien feliz de por primera vez estar en el gordo y la flaca para mí pues que una persona de ya del rancho le den la oportunidad y lo acepten en los programas porque y no aceptan cualquier gente ahí no aceptan cualquier gente en los programas este y gracias a dios me siento feliz de que de que me hagan aceptado la verdad que sí me siento feliz me siento contento y bien agradecido ahí con con todos los de los programas con raúl de molina y con con todos los que nos dan la oportunidad yo me siento no sé como con ganas de brincar de tanto de tanto gusto me siento bien feliz de poder estar en esos programas aunque dicen no que ya mucha gente no los ve y que esto y que el otro y que bueno pues yo les pongo el vídeo y ahí lo está viendo la gente yo les puse el vídeo ya la gente y ya llevan ya lleva dos mil comentarios y lleva 15 mil likes y lleva 339 mil 815 mil vistas es lo que lleva lleva para medio millón y apenas lo subí cuando hace tres horas hace tres horas que lo subí y pues yo me siento más que contento con eso porque la verdad este soy una persona que es de apatzingán la verdad de un ranchito y yo estoy bien agradecido con toda la gente hola amigo jose me puedes contestar el mensaje por favor amigo cuál mensaje rey cráneo eres increíble amigo galdina gómez muchas gracias oiga gracias felicidades gloria sandoval muchas gracias no me van a creer que ahorita estaba platicando con montones de promotores que pues se dieron cuenta y que estoy en el gordo la flaca de alguna u otra manera y estamos planeando ahorita por donde quiera ya me dijeron cuando quiere venir a tenesí me dijeron como tres o cuatro promotores elvira dice como dice elvira elvira salcido dice te es bendecido gracias elvira salcido gracias que bueno jose sigue adelante gracias a nabel castro y este y me dijeron que cuando quiero ir a tenesí se los juro me dijeron que cuando quiero ir a nevrasca a kansas me hablaron para agendar en donde más en minnesota en wisconsin en loa esas esas plazas y pues me están hablando de donde quiera de donde quiera yo estoy feliz porque gracias por sus mil ochocientos 24 estrellas que felicidad josé pedrina garcía si oiga me siento bien feliz les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos hasta donde de palo